El beso de un extraño capítulo 8 de Barbara Cartland. Pero primero déjame decirte lo bien y lo muy deseable que estás. Te extrañé mucho, ma petite. Por un momento hubo silencio, y Yenda no tenía la menor idea de que el visitante estaba besando a Lady Creighton y abrazándola. Entonces él dijo, y su voz pareció más grave aún, necesito un trago, Dios mío, dicen que los franceses hablan mucho, pero también lo hacen los almirantes y los políticos, y es muy difícil hacerlos callar. Lady Creighton rió. Yenda se dio cuenta de que el visitante debió de haber atravesado el salón hasta donde se encontraba una mesa con bebidas. Se escuchó el ruido de copas y los pasos de él cuando regresó hasta donde se encontraba a Lady Creighton. Un brindis, mi querida, por tus bellos ojos, tus labios irresistibles y tu sensual y muy deseable cuerpo. Lady Creighton volvió a reír. Eres muy poético, como de costumbre, Jax. ¿Cómo podía ser de otra forma contigo? Respondió él. Por fin, Yenda sintió que estaban bebiendo la champaña. Ahora, con una voz que pareció de impaciencia, el hombre al que Lady Creighton había llamado Jax preguntó. ¿Qué noticias me tienes? Habla en francés. Es más seguro. Lady Creighton rió una vez más. Aquí estás a salvo, además. Siempre te burlas de mi acento. Solo porque me encanta tu francés quebrado. Tanto como me gusta todo lo demás de ti. Respondió él. Ahora, ¿qué noticias me tienes? Hubo una pausa antes que Lady Creighton expresara en pésimo francés y con un marcado acento. El conde no está seguro. Pero deduzco que él piensa que la expedición secreta se dirige a las antillas menores. Jax lanzó una exclamación de alegría. Eso es exactamente lo que piensa Bonaparte. Y él se va a sentir encantado al saber que, como siempre, sus suposiciones son correctas. Jax respiró profundo antes de continuar. Hace dos días uno de mis amigos me informó que Napoleón estaba planeando asustar a los ingleses para obligarlos a dispersar su precaria fuerza militar. Ahora sabrá que lo ha logrado. A Shenda le pareció que Jax hablaba más consigo mismo que con la mujer que lo acompañaba. En ese momento, Lady Creighton susurró con voz suave. Me alegra que esté satisfecho, Jax. Estoy encantado, respondió él. Y yo voy a recibir mi recompensa. La avaricia se puso de manifiesto en su voz. Por supuesto, respondió Jax. Y como sé que nunca me has fallado, he traído lo que te prometí conmigo. 500 libras, preguntó ella muy emocionada. Aquí están. Hubo una ligera pausa y después de un leve ruido, como si Jax sacara algo de su bolsillo. —¡Qué maravilloso! —exclamó Lady Creighton. —Es justo lo que necesitaba, para comprarme algo muy especial. Gracias. Eres un buen amigo. Ella hablaba en inglés, pero Jax usó el francés cuando preguntó. —¿Y qué me dices de Nelson? Una vez más hubo una pausa antes que Lady Creighton respondiera. —Lo siento, pero no pude sacarle nada en concreto a su señoría respecto al almirante. —Francamente creo que no lo sabe. —¿No supones que él pueda sospechar por qué le haces esas preguntas? Ahora la voz del francés sonó amenazante. —No, no, por supuesto que no, objetó Lady Creighton de inmediato. —¿Por qué habría de sospechar cuando yo le pregunto acerca de nuestro marino más famoso? —Supongo que todos hablan acerca de él, dijo Jax como reflexionando. —Por supuesto que lo hacen, pero en lo personal, todos los héroes me parecen aburridos, sobre todo cuando se ausentan por tanto tiempo que ni siquiera me puedo acordar de cómo son. —Jax rió. —Sin embargo, debes intentarlo de nuevo, sugirió él. —Es muy importante que los franceses sepan dónde se encuentra ese hombre. —Ya nos ha causado bastantes problemas. Al parecer, siempre donde menos se le espera. —Trataré de averiguarlo, y te aseguro que siempre trato de hacer lo que tú quieres. Para fines de semana tendré otras preguntas de importancia. —Y cualquier información que tengas te será recompensada con generosidad. —Lo sé, dijo Lady Creighton. De pronto, Shenda sintió un leve sonido junto a ella. —Rufus la había seguido, y el ruido que hizo era como un estornudo. Antes que pudiera moverse o darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, la puerta del salón se abrió, y un hombre se le enfrentó. —¿Quién es usted y qué está haciendo aquí? —preguntó él, y en la oscuridad su voz resonó aterradora. —Por un momento, la mente de Shenda se quedó en blanco. Si él sospechaba que ella lo estaba espiando, quizá la agrediera físicamente. Era como si su corazón se hubiera detenido y le fuera imposible respirar. Inesperadamente, como si su padre la hubiera ayudado, ella supo qué responder. —Yo lo siento mucho si lo he molestado, señor —dijo ella con una vocecita infantil y entrecortada. —Pero mi perrito quiso salir, y yo lo llevaba a la calle. Por un momento, pareció como si el francés no le creyera. Entonces, cuando vio a Rufus junto a Shenda, dio un paso, y en ese momento Lady Grayton dijo, —Está bien, es solo mi doncella. Como apenas había bajado algunos escalones, Jacques entró una vez más en el salón y expresó en francés, —Tenemos que eliminarla. —Shenda llegó junto a la puerta y fue allí donde se dio cuenta de lo que aquel hombre acababa de decir. —Tenemos que eliminarla. Por un momento, Shenda no pudo moverse. Enseguida, cuando abrió la puerta, Rufus salió y ella lo siguió. Los sirvientes que estaban sobre el pescante del coche la miraron sorprendidos cuando la vieron pasar. Caminó despacio, tratando de no ceder ante el pánico que le embargaba. —Tenemos que eliminarla. Aquello era lo que se podía esperar de uno de los espías de Napoleón, pensó ella. Le pareció que había tardado una hora al llegar a Berkeley Square, pero por fin llegó hasta allí. Y cuando ya no podían verla los sirvientes del carruaje, ella comenzó a correr más rápido de lo que jamás lo había hecho en su vida. Se dirigió hacia donde se encontraba la casa del conde, y cuando llegó hasta allí, vio que el farol aún permanecía encendido sobre la puerta principal. De pronto pensó que podían haberla seguido, y que los lacayos sabrían hacia dónde había ido. Pero miró hacia atrás y a la luz de la luna pudo ver que no había nadie. Ansiosa, subió por la escalera y llamó a la puerta, tratando de no hacer mucho ruido para que el sonido no llegara muy lejos en el silencio de la noche. Shenda tenía miedo, que pudiera ser escuchado por el cochero o por el hombre que estaba con Lady Grayton. Le pareció que transcurrió un siglo antes que abrieran la puerta. El acayo de guardia miró hacia afuera con los ojos todavía medio cerrados por el sueño. Shenda lo miró y vio que se trataba de un muchacho del castillo que ella conocía desde hacía años. —¿Está su señoría en casa, James? —preguntó ella casi sin aliento. —Mientras hablaba, se adelantó y entró hasta quedar junto a él. —¿Es usted, señorita Shenda? —exclamó él sorprendido. —Su señoría está adentro. Y con un dedo señaló una puerta al otro extremo del vestíbulo. —Voy a decirle que está usted aquí —dijo el muchacho. Pero Shenda no esperó. Corrió a través del vestíbulo, abrió la puerta de lo que era el estudio del conde y entró. Su señoría estaba parado junto a una ventana que daba a un patio interior, y al escucharla se volvió sorprendido. Shenda estaba aterrorizada, y en lo único que podía pensar era en que él la salvara. Corrió a través de la habitación y se lanzó sobre el conde. —Encontré, encontré al espía —dijo ella. —Y él va a matarme. Las palabras fueron casi incoherentes, pero lo único que importaba era que el conde estaba allí y que la iba a salvar. —Shenda escondió el rostro en el hombro del joven. Este la envolvió en sus brazos y sintió como todo su cuerpo temblaba. —Tranquilícese —dijo él. —Él no le va a hacer daño. —El espía dijo. —Tenemos que eliminarla —murmuró Shenda. Casi no pudo pronunciar las palabras, pero sabía que tenía que hacerle ver al conde el peligro en el cual se encontraba. —Y pudiera matar también a su señoría —murmuró ella. En ese momento ya no pudo contenerse y comenzó a llorar. El conde la apretó un poco más entre sus brazos, y al hacerlo supo que lo que sentía por Shenda era algo que nunca había sentido antes por otra mujer. Ansiaba protegerla y cuidarla para toda la vida. Pero sobre todo quería evitar que ella entrara en contacto con algo tan desagradable como la perfidia de Lucille, la crueldad de los esbirros de Napoleón y el mundo social de Londres, donde la pureza y la inocencia no tenían cabida. Y mientras Shenda continuaba llorando sobre su hombro, él comprendió que estaba completamente enamorado. Lucille Grayton se sirvió otra copa de champaña. Al hacerlo, se dio cuenta de que su visitante estaba parado junto a la puerta con el ceño fruncido. —Deja de preocuparte, Jax —aconsejó ella. —Yo traje a la chica del campo porque es una costurera. Es joven y tonta, y estoy segura de que es inofensiva. —Tú me dijiste que nadie podía escucharnos —le reprochó el hombre. —¿Cómo iba yo a saber que esa tonta iba a sacar a su perro a pasear a esta hora de la noche? —Ella es peligrosa —afirmó Jax. —Mañana te enviaré unas tabletas, y debes ponerlas en su comida o en lo que beba. —En realidad quieres matarla. Eliminarla es un mejor término. —Por favor, Jax —protestó Lady Grayton—, yo no puedo tener la casa llena de cadáveres. Si alguien se entera, de inmediato hablarán. Además, ella pertenece al castillo. —Hasta las personas que vienen del castillo pueden morir —respondió él con sarcasmo. —Además, eso te servirá como pretexto para que le digas al conde lo mucho que sientes que una de sus sirvientas haya muerto. —¡Vamos! —exclamó Lady Grayton con petulancia. —¿Cómo voy a preocuparme por la servidumbre cuando estás tú conmigo? Hizo a un lado su copa de champaña, y le puso los brazos alrededor del cuello. —Mi querido Jax —dijo ella—, cuando más me gustas es cuando me haces el amor. Por un momento, él se resistió y no respondió. Poco después preguntó. —¿Es eso lo que quieres? ¿Cómo no lo voy a querer tratándose de ti? Ella le ofreció los labios, y cuando él la besó, la mujer se dio cuenta de que lo excitaba. —Vamos arriba —sugirió con voz melosa—. Esa pobre tonta ya debe haber regresado. Jax llenó una vez más su copa de champaña, y Lady Grayton abrió la puerta. Miró hacia abajo y vio que la puerta principal aún permanecía abierta. —No ha regresado —dijo ella, en voz muy baja—. Y eso hace que todo sea aún más fácil. Sube y cierra la puerta. Jax obedeció. Sin embargo, se detuvo un momento para mirar hacia la puerta principal que estaba abierta debajo de él. —¡Jax! Su nombre fue pronunciado con una pasión y un deseo que le resultaron irresistibles. Subió por la escalera y entró en la habitación de ella. El conde llevó a Shenda un sofá junto a la chimenea y le entregó una copa. Ella sacudió la cabeza cuando él se la ofreció. —Beba un poco, le hará bien. Aunque él había diluido el brandy, ella sintió cómo le calentaba la garganta y se estremeció. Pero a la vez, la sensación de debilidad desapareció. La joven trató de secarse las lágrimas con el dorso de la mano, y él le dio un pañuelo. Aquello la hizo recordar cómo él había vendado la pata de Rufus en el bosque. Entonces se volvió para ver si Rufus estaba con ella. Este se encontraba echado a sus pies e hizo una exclamación de alivio. —Rufus me salvó —le dijo ella al conde. Le puso un brazo sobre los hombros. —Ahora cuénteme todo lo que ocurrió desde el principio. Ella terminó de secarse las lágrimas y dijo. —Lo siento. —No hay nada que sentir —respondió él. —Usted ha sido muy valiente. Pero ahora debemos ser sensatos y decidir qué es lo que debemos hacer. Ahora dígame, ¿qué fue lo que escuchó? Un poco temblorosa, pero muy consciente de que el brazo del conde estaba sobre su hombro, Shenda le dijo exactamente todo cuanto había ocurrido desde su llegada a la casa de Lady Creighton. Cuando llegó a la parte donde ésta le había dicho a Jax lo que sabía acerca de la expedición secreta, Shenda se detuvo. Sus ojos se llenaron de ansiedad y no pudo continuar. —Dígame qué fue lo que esa traidora dijo —le pidió el conde. Ella mencionó que usted comentó que la expedición secreta había partido hacia el este y a las Antillas Menores. Mientras hablaba, había vuelto el rostro hacia otro lado. Pero ahora lo miró directamente y preguntó. —¿Usted los traicionó? —De veras supone que yo lo haría —preguntó él. —No, pero eso fue lo que dijo. —¿Y cómo podría saberlo? —Lo que ella afirma es una mentira —aseguró él con tranquilidad. —Está seguro, mi lord. —Completamente. Y ahora puedo decirle qué es exactamente lo que el almirantazgo quería que Napoleón supiera. Shenda aspiró profundo. —Supone que yo podías haber sido tan insensato como para decir algo que pusiera en peligro a nuestra tripulación. —Sobre todo después de que usted me había puesto en antecedentes. —Aquello sonó como un reproche y Shenda escondió el rostro en el hombro de él. —Perdóneme —musitó ella. —Sé que mi lord nunca haría nada así de manera voluntaria, pero pensé que quizá esa mujer hubiera utilizado alguna droga para hacerlo hablar. —Nada de eso sucedió —aclaró el conde. —Y ahora cuénteme el resto. Shenda se sentía tan aliviada que le narró el resto de lo sucedido con fluidez. Solo vaciló un momento cuando mencionó la frase en francés que equivalía a su sentencia de muerte. —Entonces, con voz muy débil, exclamó. —Yo, yo no quiero morir. —Eso es algo que no ocurrirá —afirmó el conde. —Por lo menos no por muchos, muchos años. —Su señoría me protegerá. —Lo duda cuando ha sido usted tan valiente y maravillosa. —¿Sabe mi lord quién es el espía? —Lo sé. —Y será él y no tú, mi amor, el que va a morir. —¿Cómo dice, su señoría? —preguntó ella con voz tan débil que él casi no pudo escucharla. —Te llamé, mi amor —respondió el conde. —Y eso es algo que ya ha sido para mí desde hace algún tiempo, aunque yo no lo quería aceptar. —Te amo, Shenda, y quiero saber qué es lo que tú sientes por mí. Ella levantó el rostro y los labios masculinos aprisionaron los de ella. La besó por segunda vez, mas ahora lo hizo de una manera muy diferente. Sus besos se volvieron exigentes y posesivos, como si la deseara, pero tuviera miedo de perderla. Shenda, en los ojos de su imaginación, pudo ver que el cielo le abría sus puertas y las estrellas se infiltraban en su corazón. Los labios de él despertaron en los suyos la misma sensación que habían provocado aquella vez en el bosque. Pero como ahora la amaba, la sensación fue mucho más intensa y maravillosa. Con sus besos, Shenda le entregó no solo su corazón, sino también su alma. Cuando por fin él levantó la cabeza de la muchacha, le dijo ella con una emoción que el conde nunca había escuchado antes en una mujer. —Yo te amo con todo mi ser, pero ¿cómo puedes amarme tú a mí? —Eso es muy fácil —respondió el conde. —Y te prometo, vida mía, que nada así volverá a sucederte. Jamás volveré a involucrarte en algo tan peligroso. Sin embargo, yo quería ayudarte. Lo sé, y actuaste muy bien. Mas ahora debes entender que yo necesito proceder con rapidez, para que ese esbirro de Napoleón no se escape. Shenda pensó por un momento. Y como si se obligara a sí misma a reflexionar en lo que había sucedido, dijo. Cuando salí de la casa, no cerré la puerta. Ellos se darán cuenta de que no hay regresado. Por un momento, los brazos del conde la apretaron más, como si la estuviera protegiendo. De pronto, él se puso de pie y ella comprendió por su actitud que se trataba de un hombre que se disponía a entrar en acción. —Voy a llevarte al piso superior, dijo él, para que te acuestes. Aquí estarás a salvo. —Pues le voy a decir a mi valet que te proteja. —¿Me vas a dejar sola? Preguntó Shenda en voz baja. Voy a buscar a Lord Barham para decirle que tú le has resuelto el problema. Él se hará cargo y... Hizo una pausa. Mientras tanto, ese demonio pudiera escapar. —¿Qué vas a hacer? Preguntó ella con ansiedad. El conde no respondió. Salió al vestíbulo donde Lacayo estaba sentado en su silla. Cuando el conde apareció, se incorporó de inmediato. —Despierte a todos los hombres de la casa. Le ordenó el conde. —Dígales que se vistan de inmediato. Pronto, no hay tiempo que perder. Era una orden que venía de un hombre que estaba acostumbrado a hacerlo. James salió corriendo. Mientras él hablaba, Shenda había vuelto a pararse junto a él. El conde la tomó de la mano y ambos subieron por la escalera, hasta lo que ella pensó que era el dormitorio principal. Esta era una habitación impresionante, mas no tanto como la que ocupaba el conde en el castillo. Allí se encontraba un hombre delgado que Shenda hubiera identificado en cualquier parte como un marino. Este se puso de pie cuando el conde apareció. —Hawkins —dijo el conde—, la señorita Shenda se encuentra en peligro. Que duerme en mi cama hasta que yo regrese. Saque su pistola y dispárele a cualquiera que pretende entrar en la habitación para molestarla. —¿Me entiende? —Sí, mi lord —respondió Hawkins. El conde se volvió hacia Shenda. —Te prometo que estarás a salvo. —¿Y tú? Te cuidarás mucho, ¿verdad? De pronto, Shenda sintió mucho miedo por él. El conde le sonrió y, antes que ella pudiera decir algo, salió apresuradamente. Shenda estaba segura de que, para entonces, todos los hombres de la casa ya estarían listos y esperándolo, y de pronto sintió el súbito impulso de correr tras él, pues quedó desolada. Sin embargo, permaneció inmóvil en aquella habitación. —Ahora métase en la cama, señorita, por favor —suplicó Hawkins. —Y no se preocupe, su señoría sabe cómo cuidarse. —¿Y el francés? —¿Y si el francés le da un tiro? —preguntó ella con una vocecita casi inaudible. Hawkins sonrió. —Puede apostar a que su señoría le dispara primero. —Vamos, señorita. —Órdenes son órdenes. Y su señoría espera que se le obedezca. Shenda sonrió como si no pudiera evitarlo. Ni siquiera se sintió avergonzada cuando Hawkins retiró las sábanas y la ayudó a meterse en la cama. Él actuaba tal como solía hacerlo su nana. —No se preocupe, yo estaré sentado afuera con la pistola en la mano. Y si alguien viene por aquí, se va a llevar un pedazo de plomo en el corazón. Soy un buen tirador, aunque parezca vanidoso. Shenda trató de sonreír. —Gracias. Estoy segura de que voy a estar a salvo. Hawkins apagó las velas y se dirigió hacia la puerta. —Buenas noches, señorita, y que Dios nos dé un buen viento mañana. Ella supuso que aquello era algo que él acostumbraba decirle al conde cuando estaban en la marina. Y cuando segundos después cerró los ojos, pensó que los brazos de él la rodeaban y una vez más sus labios acariciaban los suyos. —Lo amo, murmuró enamorada. Entonces pensó que si él también la amaba, todos sus sueños se habrían convertido en una bella realidad. No obstante, tenía miedo de que todo fuera un sueño y se desvaneciera. El conde regresó triunfante a Berkeley Square con su pequeño ejército. Había amanecido y las calles ya comenzaban a llenarse de gente que iba a trabajar. El conde conducía su propio carruaje cerrado. Cuando se detuvo, la puerta se abrió y los hombres del servicio se bajaron. Habían estado despiertos toda la noche, pero sus mejillas estaban llenas de color y los ojos les brillaban. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias. 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 Gracias.